Apreciada comunidad UPSIT, la Universidad Popular del Cesar ha decidido implementar algunas herramientas que nos permitan facilitar la comunicación entre estudiantes y docentes y administrativos con el fin de que el semestre continúe con normalidad académica, pero esta vez asistido por algunas herramientas digitales virtuales que contiene la Universidad Popular del Cesar, ¿en dónde? En su cuenta de correo institucional. Por eso es de vital importancia que todos los actores participantes de la Universidad Popular del Cesar, llámese estudiantes, docentes y administrativos, tengan su correo electrónico institucional debidamente habilitado. Si no es así, pues debería ingresar a su portal y desde ahí gestionar su contraseña, porque su usuario de seguro ya lo tiene. Bueno, las herramientas que ha definido la Universidad Popular del Cesar para la organización de los procesos de acompañamiento a los docentes y de estos a sus estudiantes son las herramientas que posee Google, como lo estamos mirando acá en la pantalla. Para ellos, Google tiene una herramienta que se llama Google Classroom. Ahí los docentes van a poder tener matriculado a sus estudiantes, repito, todo vinculado desde el correo institucional y en este podrá colocar las actividades, poder hacer retroalimentación, podrá evaluarlas y ustedes también, pues, si son estudiantes, ser evaluados. Dentro de esta suite tenemos Google Site, el Google Site será el sitio donde el docente va a crear un micrositio donde van a estar todos los contenidos. Se sugiere que estos micrositios sean creados por las jefaturas de departamento y por asignaturas. Es decir, que si una asignatura tiene diferentes grupos, sea una sola asignatura y que todos los estudiantes ingresen ahí porque los contenidos deben estar homogéneos y unificados. Entonces, por eso se sugiere que se haga el micrositio para que en este reposen todos los contenidos de la asignatura que le van a servir al estudiante como soporte a la hora de ir a realizar las actividades o presentar las evaluaciones en el Classroom. Google Meet. En el momento que necesitamos hacer comunicación sincrónica con nuestros estudiantes podemos utilizar esta herramienta sin ningún inconveniente y esta también está vinculada a la suite de Google Educación. Entonces, a través de Meet el docente puede programar las clases. También se sugiere y se recomienda que estas clases sean en los horarios que el estudiante está en clase para que no vaya a haber cruces con otros docentes. Entonces, ojo con eso porque esa es la recomendación. El docente crea la reunión y los estudiantes asisten y pueden participar de manera sincrónica. Los formularios de Google que acabo de resaltar aquí en la pantalla, estos formularios de Google son muy importantes a la hora de evaluar o de hacer talleres que sean también auto-evaluables. Un taller el docente lo puede colocar aquí y el estudiante lo realiza y se puede preparar para la evaluación. El Google Meet también puede servir para evaluación. Simplemente el docente se conecta en tiempo real con su estudiante y a través de una videoconferencia empieza a hacerle las preguntas como si fuera una evaluación oral. El estudiante le va contestando y él simplemente va tomando la calificación. El Google Drive. El Google Drive, pues sin lugar a duda, va a ser el sitio donde los docentes pueden almacenar todos sus materiales, diapositivas, presentación. Si las tiene ya en Word, Excel o PowerPoint. Si no, también va a tener la opción de crearlas en las herramientas que presenta Google Docs para esto. O importarlas. Entonces, pues realmente es muy sencillo, muy fácil de usar. En el camino vamos a ver las capacitaciones, vamos a ver los videos donde se utilizarán estas herramientas con el fin de que tanto docentes y estudiantes puedan aprovechar y afrontar esta situación pues que se nos sale un poco de las manos a toda la institución. La organización jerárquica de este reto que acaba de comenzar con la Universidad Popular del Cesar viene organizado pues desde rectoría, vicerrectoría académica, de donde la vicerrectoría académica se gestionó un grupo que es el apoyo de TAC, que son las tecnologías de la aprendizaje y el conocimiento, del cual de ahí se sigue de manera descendiente desencadenando que llegaría a las decanaturas, que desde estas decanaturas se orientarían a los jefes de departamento, quienes serían pues los más involucrados porque serían los que están directamente relacionados con sus profesores y a través de Google vamos a poder apreciar y vamos a poder ver la calidad de los contenidos que están sugiriendo los profesores y también hacerles acompañamiento porque si algún docente presenta dificultades aquí también se le puede dar acompañamiento virtual para que todo nos salga bien. Así que si hay docentes con muchas dificultades no se preocupen que en el camino vamos aprendiendo y de la mano del apoyo de TAC que organice la vicerrectoría académica vamos a apoyarlos en todo para que sus cursos también salgan de manera óptima. Los profesores, y estos a su vez vincularán a sus estudiantes, entonces esta es la organización que se tiene planteada para este evento que está sucediendo. La manera puede ser que los departamentos creen los cursos o los profesores que tienen los cursos se los compartan al departamento, no importa, da igual. Si lo crea el departamento se lo comparte el profesor, si lo crea el profesor se lo comparte el departamento. Lo importante es que haya comunicación del curso del profesor con el departamento para poderle hacer acompañamiento, ya sea por dificultades técnicas o para que la universidad le garantice a sus estudiantes y a la vez también al docente tenga una herramienta de decir si estamos haciendo el trabajo porque podrá suceder que algún estudiante diga no, el docente no me ha entregado material, el docente no tal cosa. Y uno le dice, pero qué pena, el curso del docente está completo, lleva todas las actividades usted el que no lo ha hecho. Entonces pues realmente es una herramienta que le va a permitir al docente quedar bien, le va a permitir al jefe de departamento quedar bien. Y entre todos vamos a salir adelante y vamos a salir de este inconveniente y a superar todas las dificultades. Como digo aquí en la lámina, se le puede entregar y otra permite el acompañamiento a los docentes. Lo que les decía, estudiante que no ha podido ingresar porque tienen dificultades se le puede hacer acompañamiento al estudiante, se le pueden dar indicaciones vía, por ejemplo, si entra el SAI que se está creando para todo esto, ahí va a encontrar todas las, para responder todas las dudas, sugerencias y un canal de comunicación donde él le haga la pregunta a alguno de los que haya determinado la vicerrectoría académica en el equipo de TAC a quien se haya delegado para esas funciones y le haga acompañamiento a aquellos individuos, llámese docentes, profesores, estudiantes que tengan dificultades. Listo, eso es todo. Los invito a que participemos activamente en estas actividades y de la mano de Dios saldremos adelante.